Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde estéis. La verdad es que este ha sido un workshop organizado relativamente rápido, pero que nos ha sorprendido el éxito del público y también la aceptación de los ponentes en participar. Ahora tenemos la sesión abierta, que le hemos puesto el título Ciencia y religión en tiempos de COVID, retos y reflexiones en la nueva normalidad. Primero de todo, presentarme, yo soy Mariana Magriera, directora del Centro de Investigación ISOR y la que va a moderar todo esto hoy aquí, en este espacio tecnológico extraño, que se hace raro esta vida académica, que nos estamos acostumbrando, ya casi acostumbrando, a hacerla online. Es un placer para mí daros la bienvenida, porque estoy contenta especialmente porque tanto Verónica Jiménez Beliblo como Josep Lobera han aceptado participar en esta conferencia abierta, en este diálogo. Cuando empezamos a conceptualizar quién podía participar en este diálogo, no fue fácil escoger a las personas idóneas. Por un lado, porque el tema, el cruce entre religión y ciencia, no ha sido un tema especialmente estudiado, al menos en el contexto español, y además es un tema que a veces genera posiciones casi antagonistas entre los sociólogos de la ciencia que ven lo de la religión como una cosa lejana, poco interesante, anacrónica, y los sociólogos de la religión que quizás están más interesados en fenómenos más explosivos, en algún modo de decir, las conversiones, cosas, y este diálogo entre la ciencia y la religión, esta capacidad de cruzar el puente, de ir más allá, de establecer el diálogo, no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Y el coloquio de hoy, que forma parte de este workshop de dos días, lo hemos conceptualizado juntamente con mis colegas de LISOR, Cecilia Delgado Molina, Rosa Martínez, Rafael Cazarini, Víctor Albert, y cuando fuimos hablando enseguida, luego salió el nombre de Verónica Jiménez Beligó como una persona clave en esta mirada, ¿no? Verónica es argentina, ella vive en cierto modo a medio camino entre París y Buenos Aires, por lo tanto conoce muy bien estos dos contextos, lo que le da una capacidad especial para relacionar el continente latinoamericano o la religión latinoamericana y Europa, y además ella, y ahora ya voy a hacerlo más formal, es doctora en Sociología por la Ecole des Etudes en Ciencias Sociales de París y también doctora por la Universidad de Buenos Aires, la UMA. Además, Verónica es investigadora y directora de investigación en el marco del CEL CONESER, donde llevan a cabo hoy en día una de las, quizá, espacios más interesantes de investigación sobre Sociología de la Religión en América Latina y que además colaboran con otros investigadores, también con la misma Gabriela Herrazábal, también investigadora en temas de ciencia. Verónica Jiménez Bellibló es especialista en catolicismo, evangelismo, pero también, como decía, en el cruce entre ambos. Tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad hace un tiempo de trabajar conjuntamente en una publicación sobre salud, religión y este diálogo, y hoy en día es famosa y popular por su investigación sobre exorcismos, una investigación que pudiera parecer muy alejada del mundo científico, muy extraña, y en cambio ella tiene la capacidad para desvelarnos estas conexiones entre lo que parece totalmente irracional y lo que puede parecer irracional. Y por lo tanto, por esta capacidad de Verónica, y porque además es una amiga que ha aceptado participar, estar estando a distancia y sin saber muy bien dónde se metía, pues le agradezco mucho su participación. Y el otro de los ponentes también me hace especial ilusión presentarlo, porque lo conozco desde hace muchos años, y es Josep Lubera, Pep Lubera, y además Josep también es de las personas que han cruzado fronteras. Una más local, de Barcelona, se ha ido a Madrid, y ahora lo tenemos afincado en Madrid, donde es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero es que además, para aquellos que hace años que lo conocemos, lo conocimos como ingeniero, lo conocimos como un científico duro, en cierto modo, y hizo el salto hacia la sociología, poco a poco. Fue una trayectoria de la ciencia, el activismo, del activismo en la sociología, y por lo tanto también esta trayectoria amplia y diferente y particular, yo creo que le da también una mirada y una capacidad especial para entender los dos mundos y para comprender también la ciencia desde otra perspectiva, que quizá aquellos que hemos estado radicalmente formados en ciencias sociales, humanidades, a veces nos cuesta este diálogo con la ciencia dura, entre comillas, y entre esta capacidad de tener en uno mismo interiorizado dos hábitos distintos, que diría Bourdieu, ¿no? Y yo creo que no solo tiene esta trayectoria, sino que además ahora mismo es el presidente del Comité Español de Sociología del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología, y por lo tanto también en el campo español, pues seguramente la persona más relevante en Sociología de la Ciencia, y no solo en Sociología de la Ciencia, sino que en sus últimas publicaciones también muestra un interés hacia la religión y una comprensión, ¿no? Yo quiero recomendar aquí, por ejemplo, la lectura de un artículo suyo publicado en la Revista Internacional de Sociología sobre la popularidad o no popularidad de la ciencia, muy interesante, pero también el último, que si no me equivoco se titula Vaccine Hesitancy, lo voy a poner un cierto, pero podéis buscar, luego lo podemos compartir, un artículo sobre las dudas frente a las vacunas y su relación con la religiosidad. Por lo tanto, tengo dos ponentes delante mío que son capaces, en cierto modo, de cruzar estos puentes, de establecer este diálogo, y por esto los hemos invitado y les agradezco muchísimo su participación hoy aquí. Dejadme deciros dos cosas más prácticas. La primera es que este es un seminario, como he dicho ya, organizado por el Grupo de Investigación ISOR, pero con el soporte del Palau Macaya, de la Fundación La Caixa, que nos ofreció una subvención para poder organizar un conjunto de seminarios que tenían que ser presenciales, pero hemos tenido que reubicar en este mundo online. Y la segunda cuestión práctica es que la sesión se va a grabar, pero solo se grabará el ponente principal, la persona que habla, el resto de cámaras no se ven, pero sí que informaros de esta cuestión. Vamos a empezar a organizar la sesión de la siguiente manera. Va a empezar Josep Lovera con su aportación y luego Verónica su segunda aportación y luego abriremos un poco el debate. Está previsto que la sesión dure una hora y cuarto para tener luego tiempo cada cual de hacer sus cosas. Y ya está, esta es mi introducción. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias a todos los que estáis de público por vuestra presencia, vuestra escucha y también seguro vuestras preguntas. Así que ya está. Aquí me quedo y doy pie a APE. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a los organizadores y también, bueno, a mí me hace mucha ilusión participar. Cuando me propusisteis este enlace, aunque sea temporal, entre ciencia y religión, el explorar estas conexiones, me, vamos, me entusiasmó porque me parece, como tú dices, un campo poco explorado y sin duda muy necesario y creo que muy fructífero si nos ponemos a explorarlo. Puede ser, es verdad, que para algunas personas puedan ser campos alejados y respectivamente poco interesantes. A mí no me lo parece en absoluto, me parece muy interesante el campo de la sociología de la religión y lo que he pensado hacer es algo muy breve para iniciar y luego ir directamente a debatir y haré como una especie de puntos que me ha encontrado la religión en este último año, en las últimas investigaciones y cómo a mí me interesaría saber vuestra opinión para interpretar lo que me he ido encontrando y también con la esperanza de que os parezca interesante y que aporte alguna luz al campo de la sociología de la religión también. Bueno, el impacto de la pandemia que lo cruza todo, ahora mismo estaba revisando los datos de la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología que la FECID hace cada dos años y que yo dirijo desde hace algunas ediciones y son datos que todavía están recién salidos del horno y una cosa que me ha llamado la atención es que las actitudes hacia la ciencia no cambian, no han cambiado radicalmente, no sabíamos muy bien qué esperar, pero son bastante, bastante sólidas y con pocas variaciones, aunque ha habido algunas cosas que sí han cambiado fuertemente y una es la sensibilidad a los riesgos. En aquellas preguntas en las que exploramos, por ejemplo, el principio de precaución o la percepción del riesgo de diferentes tecnologías o aplicaciones de la ciencia, hay más sensibilidad, sube significativamente, mientras que otros indicadores están más estables. Y aquí me lleva, aunque secundariamente, al tema de la religiosidad y a la religión, ¿no? La pandemia nos ha partido muchas de las cosas que hacíamos y sin duda tengo la sensación de que nos está haciendo contactar con la vulnerabilidad social e individual. Y aquí es un campo que me gustaría saber también vuestra opinión. Yo estoy empezando a ver cómo se refleja eso en las dinámicas de la ciencia y ahora hablaré un poco de eso, pero seguramente también está provocando cambios en las dinámicas de la religiosidad y de entender la religión. En el campo de la ciencia hay un fenómeno que se estaba produciendo durante los últimos años, décadas, ¿no? Lentamente, una mayor ambivalencia de las percepciones y las actitudes hacia la ciencia. Ya hemos abandonado hace muchísimo en la gente, en la opinión pública en general, pues esa visión de la ciencia todopoderosa, perfecta, inmaculada. y ya hace tiempo que estamos transitando hacia esa percepción más ambivalente de, bueno, cosas muy buenas, sobre todo relacionadas con la salud. Esto en todos los años en la encuesta sale claramente, también en este. Y otras cosas que nos preocupan más y nos preocupan, por ejemplo, la influencia de los intereses privados de las empresas, la influencia de la ciencia, la influencia de otros sectores hacia la ciencia. Esto preocupa. España es uno de los países con una mayor oposición a la energía nuclear de toda Europa. Esto es poco conocido, pero hay una actitud claramente mayoritaria de percepción de riesgos y de más valoración más negativa que positiva. Entonces, como digo, este contacto con esa ambivalencia este año se están produciendo cosas que tenemos que acabar de analizar más a fondo. Vemos movimientos más recelosos, vemos los movimientos de la, bueno, mentalidades conspirativas que hemos medido en una encuesta en julio y que estamos midiendo ahora otra en noviembre que todavía está en campo, pero los datos de julio nos dicen que está teniendo efecto. O sea, el pensamiento conspirativo tiene efecto en, por ejemplo, en la voluntad de vacunarse contra el COVID. Bueno, hablo de la vacuna porque es un tema que nos acompañará probablemente años, el tema de la reticencia a la vacunación, porque no es una, no es una actividad, aunque sea una decisión individual, tiene una dimensión social fundamental porque sabemos que necesitamos una inmunidad de grupo y todavía no hay vacunas ni probadas ni pruebas de seguridad y de fiabilidad. Por lo tanto, es un tema que está ahí todavía encima de la amnistía. Pero hay otro tema también que sale más claramente la religiosidad y es cuando analizamos las actitudes hacia las terapias sin base científica. Hace algunos años que estamos estudiando la confianza de las personas, el uso en, bueno, tratamientos que la ciencia dice que no hay ninguna evidencia de que sean efectivos, ¿no? Esto, a veces, es una práctica que tiene poca relevancia, el uso de homeopatía para un catarro, pero en otros casos puede llevar a uso de medicinas alternativas para tratamientos más complicados que pueden derivar y han derivado en casos de muerte. Entonces, hay una cierta preocupación. La preocupación puede ser relativa cuando es algo que me hago a mí mismo, pero nos preocupa también otra dimensión más social, que es los padres hacia los hijos o el no vacunar a unos hijos que puedan también provocar un brote de sarampión o de algún otro problema que pueda también afectar a otras personas que sí están vacunadas. Bueno, como digo, y veo que me estoy alargando mucho, pero bueno, para ir al tema que quería ir y lo que quiero es, bueno, un poco la visión que se tiene de la ciencia y de las terapias sin base científica tienen bastantes elementos que conectan con la religiosidad y, bueno, con lo que yo entiendo que podría ser interesante estudiarlo desde ese lado, porque algunas creencias de por qué son positivas esas medicinas tienen como un tejido, un entramado de una cosmovisión muy amplia y a veces conectan con, bueno, sentimientos trascendentes o visiones de más allá o conexiones más amplias con más allá de lo material. Una cosa que me ha parecido interesante y estoy ahora saltando a otro punto es en la cuando analizábamos las actitudes hacia los expertos y las recomendaciones de los expertos contra el coronavirus lo que vimos en julio nos lo esperábamos en gran medida había muchas cosas que nos esperábamos pero había una que me llamó mucho la atención y es cuando crucé por religiosidad las medidas de protección si nos protegemos o no nos protegemos si tenemos distancia social si confiamos en esa efectividad de esas medidas si usamos la mascarilla si nos lavamos las manos yo es que me gusta mirar cómo afecta la religiosidad aunque aparentemente no hubiera nada detrás que pudiera que fuéramos a testar no había ninguna teoría detrás que pudiéramos hacernos pensar que eso pudiera tener una influencia bueno los datos que tenemos y veremos a ver si ahora en noviembre se constaban mostraban un efecto claro había un efecto estadísticamente bastante claro y no era muy esperable los católicos practicantes los practicantes eran los que claramente más se adherían y más confiaban en las recomendaciones expertos en cambio las personas que se declaraban ateos menos se adherían a estos comportamientos y menos confiaban en los expertos yo he hecho mi pequeño esbozo interpretativo que no va a ningún sitio pero esto para entre nosotros ahora que no nos oye nadie y me gustaría saber también vuestra opinión yo en ese momento dije es que no no lo acabo de entender pero dije bueno lo único que se me ocurre es estamos hablando de un virus que es invisible y que hay que obedecer unos mandamientos y y efectivamente pues hay como un hábitus quizá de bueno de bueno estos son los mandamientos para salvarnos del problema y sí es posible que exista algo invisible delante de nosotros en cambio los ateos quizá necesitamos quizá tocar más palpar y la autoridad es algo que cuestionamos seguramente en mayor medida entonces ahí es donde bueno ahí simplemente dejo ahí la observación y y bueno simplemente nada más podríamos estar hablando también de muchas otras conexiones pero creo que ya he abarcado más tiempo del que yo esperaba abarcar y lo dejo aquí gracias muchas gracias Josep yo creo que son muchas cosas yo iba apuntando y saltaba a la otra así que luego retomaré algunos de los hilos para preguntarte un poco más y sin más dilación doy la palabra a Verónica Jiménez muchas gracias bueno antes que nada buenas tardes buenos días buenas noches a todas y todos la verdad que es un placer para mí estar aquí conversando conversando con ustedes y la introducción y la introducción como empezó a trabajar todo esto es espectacular porque también yo tengo algunas preguntas que se relacionan con eso que bueno las voy a presentar al final muchas gracias a todo el equipo de Lizor a Mar a Cecilia por todo el trabajo que están haciendo la verdad que es muy bueno estar aquí con ustedes como Mar dijo yo trabajo temas de salud y religión desde la perspectiva de las religiones es decir nosotros hacemos estudios cualitativos y cuantitativos en nuestro equipo que es un programa de investigación en donde trabajamos con grupos religiosos que se orientan hacia las temáticas de la salud y estas temáticas son entendidas en sentido amplio en un sentido que debo decir que casi coincide con la definición que finalmente termina dando la organización mundial de la salud es decir un bienestar que es físico psíquico a la que además estos grupos agregan en la percepción lo relacional es decir las relaciones con la familia con las personas con las que se intercambia y también recientemente dos elementos que aparecen mucho en nuestros campos que tienen que ver con la salud espiritual y con la salud emocional en el discurso de estos grupos religiosos con los que trabajamos que son católicos y evangélicos hay en general un consenso amplio sobre una cierta primacía de la biomedicina para ocuparse de las temáticas de salud los especialistas religiosos es decir sacerdotes religiosas pastores dialogan con el discurso biomédico y lo que hacen es reclamar la oportunidad de poder decir algo sobre problemas de salud que son problemas de salud indefinidos ante los cuales la medicina o la ciencia no ofrece soluciones efectivas o por lo menos las soluciones esperadas estos problemas son de distinto tipo pero en general son problemas que suelen implicar procesos largos males indefinidos complicados que para superarlos requieren un fuerte involucramiento del grupo de la familia y de la comunidad y a los que la biomedicina no siempre dedica el tiempo que desde los afectados se les reclama dos ejemplos más o menos claros de esto que lo vemos en distintos lugares de América Latina y también en Europa por un lado la temática de las adicciones en la que los grupos religiosos tienen organizan y gestionan los cuidados de una manera bastante más eficiente que lo que los estados pueden hacer entonces de manera tal que incluso los estados cuando proponen políticas de salud para estos grupos se apoyan en la expertise en la experiencia de los grupos religiosos organizados y ahí hay mucho diálogo hay diferentes financiamientos cruzados formaciones cruzadas y la otra y la otra el campo actual en mi trabajo actual sobre salud sanación liberación y exorcismo en donde hay un reclamo creciente les quiero avisar que igual se trata de un grupo de personas pequeños no es enorme no es que todas las personas hoy por hoy se declaran endemoniadas pero sí es cierto que hemos visto en distintos países de América Latina y también en España en Francia en Italia como un aumento de una demanda en donde hay personas que acuden a sacerdotes y pastores con malestares inespecíficos que han pasado además por diferentes instancias de atención médica psiquiátrica psicológica sino han encontrado soluciones y que entonces recurren a la mediación de agentes religiosos sacerdotes o pastores es interesante porque aquí se produce un diálogo con la ciencia que puede parecer inesperado pero la forma en que los agentes religiosos reciben atienden estas problemáticas tiene la forma de la atención médica es decir se da turno se recibe a las personas se las escucha hay mucho diálogo aquí con la psicología y con el psicoanálisis pero no solamente vemos la articulación en lo que hacen los sacerdotes y los pastores sino también en los sentidos múltiples que los mismos fieles le dan que podemos percibir en conversaciones en libros en rituales en talleres aquí las causas de la enfermedad y también los procesos de cura intervienen en distintos factores en distintos planos desde agentes biológicos como por ejemplo virus y bacterias hasta procesos psicológicos como no perdonar ofensas recibidas o heridas de la infancia hasta seres sobrehumanos como por ejemplo demonios o sentimientos negativamente intencionados como la envidia si se quiere llegar a un estado de bienestar completo estos malestares tienen también que ser abordados de manera integral las causaciones médicas ideológicas no se niegan pero se combinan con otras causas y se les reconoce una cierta primacía es decir cuando las personas van a consultar a estos especialistas religiosos lo primero que hace el especialista es preguntarle qué tipo de tratamiento médico sigue médico y psicológico es interesante aquí porque lo que nosotros podemos ver en este diálogo es que las personas con las que trabajamos los cristianos a los que entrevistamos y a los que debemos actuar participan plenamente de los imaginarios y creencias consolidados en la sociedad periférica occidental como la que vivimos aquí en Argentina en donde el modo capitalista de gestión de la salud ubica en el centro al sistema biomédico hospitalario está en el centro de la gestión de los malestares físicos y psicológicos lo que parece en decirnos estos grupos es que a este esquema interpretativo le falta algo y es precisamente eso que podemos llamar salud espiritual o salud emocional entonces en este diálogo con el sistema biomédico aparece una separación de funciones que es bastante clara hay también complementariedad de terapias e intervenciones porque se va al médico se va al psicólogo se va al psiquiatra y además se asisten a seminarios celebraciones y oraciones de sanación la espiritualidad lo que reclama la espiritualidad o la religión es un espacio ser una cara más de este prisma que es lo que se considera como la salud integral me parece interesante trabajar con este ejemplo porque fíjense que en el corazón de la institución religiosa de la creencia cristiana que es la lucha cosmológica entre el bien y el mal la capacidad efectiva de las iglesias de luchar legítimamente contra ese mal en ese corazón de sentido se legítima el discurso científico y se le da la potestad de ocuparse de la salud de los seres humanos ahora pensemos qué es lo que pasó con este esquema que nosotros veníamos trabajando desde antes de la pandemia y que lo seguimos trabajando en los diferentes espacios virtuales en donde estos grupos interactúan qué es lo que pasó con los grupos religiosos durante la pandemia del COVID para ordenar un poco vamos primero por las prácticas y luego por los discursos con respecto a las prácticas digo es cortísimo los grupos religiosos en Argentina todos se pusieron a disposición del Estado a través de las secretarías correspondientes para ofrecer camas lugares de distribución de comida y cuidados desde el principio del confinamiento digamos en marzo o abril de este año empezaron a circular determinados discursos a los que Pep hacía recién referencia teorías de complot videos hace poco salieron por ejemplo Plandemic o Hold Up la semana pasada en donde aparecen discursos científicos a veces argumentos religiosos pero lo que resulta interesante aquí es que las instituciones religiosas no funcionan ni como productores ni como circuladores de esos discursos más bien al contrario la función de estas instituciones religiosas hoy es bueno respaldar al Estado ofrecerles camas ofrecer a sus a sus militantes y a sus fieles para sostener la estructura alimentaria en un momento en donde no solamente pega fuerte la crisis económica sino además la crisis sanitaria entonces digo las preguntas que nos hacemos es bueno y estos discursos que andan circulando por ahí ¿no? ¿qué son? ¿de dónde vienen? ¿qué es lo que cuestionan? y lo que resulta interesante ver es que precisamente digo ahí donde se pone el cuestionamiento son determinadas características del accionar de la ciencia es decir ensayo error experimento prueba estos elementos son enunciados como la prueba casi de que el discurso falla lo que está erosionado aquí es algo que venimos viendo desde la sociología de la religión desde hace bastante tiempo que tiene que ver con la credibilidad en las instituciones la confianza y la legitimidad en las instituciones tanto las científicas como las religiosas es decir las instituciones sociales en general durante la pandemia al discurso científico a las políticas de los estados que buscan la vacuna no se opone a un discurso religioso clásico sino otras producciones que combinan elementos del discurso religioso con elementos de discurso científico y que son propuestos y circulados en formatos nuevos atractivos de comunicación fácil es interesante además ver por qué podemos así y aquí ya empiezo a tirar preguntas que son lo que tengo sobre todo antes que respuestas pero nos preguntamos dónde está el problema dónde están cómo vemos estas grietas estas fragmentaciones estas desconfianzas con manifestaciones que se ven en el espacio público en casi todos los países occidentales que critican no solamente la forma en que se está gestionando la pandemia por parte del gobierno sino que además recurren a argumentos y además sea cual sea el signo político del gobierno ¿qué pasó con ese discurso científico racional omnipresente y poco cuestionado que organizaba la visión del mundo en la modernidad de tal manera que hasta las religiones dialogaban con él asumiendo su centralidad lo que podemos decir es que podemos identificar un relativismo que era patrimonio hasta hace algunos años de las discusiones académicas que hoy permea discusiones masivas que aparece en la escena pública y que cuestiona la autoridad de las afirmaciones relativas concretamente hoy a la gestión de los cuidados en tiempos del COVID-19 este cuestionamiento a la ciencia no viene de religiones organizadas que por otro lado hace bastante tiempo que dejaron de organizar las cosmovisiones sino de otros ámbitos y circulan entre personas que nosotros hoy vemos continuamente en nuestras investigaciones que son los desafiliados las personas que tienen bajos niveles de sociabilidad religiosa pero también política también social esto que decía Pep bueno los católicos practicantes son aquellos que más se pliegan a determinado tipo de prácticas de cuidados lo que hoy nosotros vemos es que precisamente esos desafiliados que solo tal vez se conectan a través de redes sociales a través de la televisión en espacios de soledad en esos espacios estos discursos y teorías proponen respuestas a una incertidumbre que se volvió durante 2020 omnipresente y estos discursos crecen y van a seguir creciendo y no surgen de la oposición central que articuló de alguna manera la la las primeras los primeros tiempos de la modernidad entre ciencia y religión sino que se alimentan de tiempos de miedo de aislamiento de crisis sanitaria y económica en un año en que además la muerte se acercó mucho a todos y a todas a través de conocidos amigos familiares desde la pantalla de los medios de comunicación en momentos en que la inquietud y la duda arrasan como ventarrones en el mundo global y básicamente están alimentadas por la soledad y por el por el encierro yo dejo acá porque si no voy a seguir hablando mucho así que abrimos luego a preguntas y a diálogos muchas gracias a los dos yo creo que es muy interesante muy interesante vuestras perspectivas cruzadas como Pepe empezaba por estos datos sobre la ciencia y Verónica nos hacía también esta yo pensaba casi una macro sociología de como inicialmente esta secularización y ahora este nuevo contexto de incertidumbre de emergencia de muchísimos grupos etcétera yo tengo muchas preguntas y también creo que la audiencia tendrá así que voy a empezar haciéndoos dos preguntas generales que os pediré un poco si podéis precisar y discutir entre vosotros mismos y abro también que si alguien quiere hacer alguna pregunta la puede escribir en el chat y la iré retransmitiendo la primera cuestión que a mí me venía a la cabeza es que en la sesión anterior que hemos hecho con Stephen Jones a Rebecca Cato Stephen Jones ha hecho de Birmingham de la Universidad de Birmingham él hacía una afirmación decía hoy en día la confianza en la ciencia o la posición frente a la ciencia no es tanto el resultado de una decisión cognitiva epistemológica o incluso sino el resultado de una cultural identification decía él de una identificación cultural de la creación de una cierta identidad cultural y mi pregunta sería ¿cuál es? es decir estas personas que se aclaran un poco al margen de las creencias en la ciencia que ponen en cuestión los paradigmas científicos quizá muchas veces porque tenemos ahí los tipos ideales del negacionista o el supercientífico pero en medio hay una amalgama muy grande de críticas y de yo diría ¿cómo se construye esa identificación cultural? ¿qué rol tiene esta cuestión entre esas personas que quizá tienen ciertas dudas? Y luego otra pregunta más estructural en cierto modo pero ¿qué relación tiene la clase social y el contexto vital en el posicionamiento hacia la religión y hacia la ciencia? Porque tú veré que hablabas mucho por ejemplo de las personas que hacen exorcismos y yo pensaba hasta qué punto o me acordaba de un artículo que leía me recomendó por el programa un artículo sobre los practicantes de yoga y de la cultura del bienestar muchos clase media media alta que en cierto modo no sé si van al exorcista pero buscan otras terapias otros espacios ¿hasta qué punto hay un cruce ahí o hay una relación? Estas dos para empezar igualmente os dejo al debate abierto Pues muchas gracias Mar si te parece empiezo Verónica un poco hilando con lo que tú decías o sea es que estoy muy muy de acuerdo con lo que tú planteabas también desde esta otra orilla veo cosas muy parecidas y resuena de tu discurso resuena mucho para mí el tema de la confianza es algo que es fundamental fundamental y en los últimos años hago estoy dando me la encuentro por muchos lados pero sobre todo la desconfianza y lo que tú planteabas y quiénes son los que desconfían más y es algo también que me preocupa porque cuando entramos en la pandemia y necesitamos afrontar un contexto totalmente incierto con unos impactos humanos emocionales económicos sociales brutales no es lo mismo afrontar eso con confianzas que con desconfianzas y me parece que eso es algo que estamos viendo respondiendo un poco a lo que planteaba Mar de quiénes son los que desde el lado de la ciencia vemos que desconfían más o que pues es que es a ver voy a responder pero lo primero es que es muy interesante el poder ver que la confianza en la ciencia es tan es tan grande la ciencia y es tan grande que es muy difícil responder a esto en general si te tengo que responder la grandísima mayoría dice que confía en la ciencia incluso los que no confían en cosas específicas de la ciencia los que rompen digamos y se oponen y los que hacen un movimiento llamémosles antivacunas si quieres estos también dicen que confían en la ciencia en gran medida por lo tanto no estamos ante una bueno no sé si estamos al principio de o a mitad de 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 transformar el papel central que tiene la lógica científica en nuestras sociedades modernas pero yo creo que todavía tiene un papel muy fuerte muy muy clave muy hegemónico pero si es cierto que hay como puntos de podredumbre puntos de descomposición en conflicto y donde eso sí que podemos observar más claramente esas desconfianzas y ahí coincido con con la perspectiva de Verónica los desafiliados y también los polarizados en España estamos viendo cómo ha emergido el año pasado un partido de extrema derecha y ahí vemos también los discursos más anti expertos científicos como en otros países más anti expertos del cambio climático etcétera supongo que habéis comentado esto también en la conferencia entonces como estos desafiliados a veces están afiliados a nuevas afiliaciones y esas nuevas afiliaciones pues están en el caso de España en los en los extremos ideológicos sobre todo en la bueno en los dos en los dos extremos de la escala ideológica y luego también una son como lo llamamos small pockets estábamos haciendo un artículo que todavía está en revisión pero estamos intentando identificar esos pockets porque realmente no hay una variable clave es como que son bolsas con sus propias lógicas y probablemente cada una de esas bolsas tiene mecanismos propios entonces tratar de dar una explicación que lo englobe todo creo que nos va a resultar muy difícil pero sí que la de los desafiliados es clave es una bolsa clave y los polarizados y luego tenemos una bolsa de estudios universitarios lo cual es sorprendente o sea en diferentes puntos tocamos y en este último que estamos analizando este año más de las reticencias a la vacunación y también el uso de medicina sin base científica las personas que están más frecuentemente o uno de los pockets que estamos identificando claramente son personas con niveles educativos altos ¿explicamos eso? pues tenemos evidentemente que intentar explicarlo ¿no? y lo que con nuestros colegas de 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 Australia que estamos trabajando en este proyecto ellos proponían y y estuvimos trabajando en la explicación de que las personas con más nivel educativo tenemos más recursos para defender justo lo que tú estabas planteando la conferencia anterior ¿no? es esa identidad cultural o esa identidad social defendemos más efectivamente nuestra identidad social nuestra elección nuestra visión previa del mundo y ahí es donde podemos vocalizar más fácilmente y enfrentarnos a los expertos que no en los que no confiamos y por último ya y termino un cuando tú decías clase social ¿no? y otro pocket que estamos viendo con el tema de de los que se oponen más fuertemente al tema de los expertos en la pandemia y en concreto pues a cualquier propuesta de vacunación que hago un pequeño paréntesis yo creo que es muy razonable las reticencias o sea no se trata de poner como lo que decía Verónica de la religión católica buenos y malos luz oscuridad ¿no? o sea evidentemente muchos medios de comunicación tienden a identificar ¿no? los antivacunas los científicos ¿no? o sea en España tenemos un gradiente muy fuerte muy amplio en esas posiciones y tenemos que tratarlo honestamente con esa amplitud ¿no? no simplificarlo ¿no? pero los que están un poco más polarizados esas personas uno de los grupos que más me llamó la atención son los autónomos las personas autónomas que no sé si tiene que ver remotamente con estar desafiliado de alguna manera pero son sin duda los que más han sido golpeados por los las restricciones de movilidad en la primavera en España y la hostelería muchas personas que no tienen bueno que no están empleadas por otra persona sino que tienen su propio negocio tiendas etcétera y nuestra explicación es pues que perciben como exageradas esas recomendaciones expertas porque precisamente tienen que defender su propia ya no identidad cultural sino su subsistencia ¿no? cultural o social económica entonces lo que trato de decir es que estoy totalmente de acuerdo con la línea de que no es una elección racional ni nada parecido sino que muchas veces esas son resistencias de identidad social no de identidad cultural bueno en línea con esto que decía Rafael a mí me resona resona mucho una serie de discusiones que se están dando hoy por hoy en el espacio público en donde aparece mucho la cuestión de las creencias es decir las creencias aparecen en el centro y dentro de las creencias aparecen las creencias religiosas pero también la creencia en la ciencia es decir aparece una discusión fuerte en donde creer o no creer tiene que ver con toda una serie de elementos y el discurso científico pasó a estar en esa disputa a mí me parece que ahí es interesante profundizar y trabajarlo más finamente porque esto no quiere decir necesariamente que la ciencia es percibida como una religión y que entonces uno puede optar creer o no creer no se trata de eso yo creo que hay una fuerte penetración de las formas de pensar basadas en la racionalidad y en el discurso científico algo de la lógica científica de la que hablaba Pep que continúan siendo indiscutibles pero se discuten algunas cuestiones y lo que me parece más interesante es que a veces se discute este discurso científico precisamente con argumentos tomados de la misma ciencia nosotros aquí en Argentina tuvimos hace poco y todavía tenemos una discusión fuerte que es la discusión legislativa por la ley de la legalización del aborto en general desde digamos desde el sentido común de los medios se supone que los que más se van a oponer a los argumentos que más fuertemente van a estar en contra de la ley de legalización del aborto que en Argentina como muchos países de América Latina no es legal van a ser discursos religiosos y lo que vimos en las discusiones en el Congreso es que aún los agentes que son agentes religiosos que están que trabajan en instituciones religiosas los argumentos a través de los cuales discuten en la legalización del aborto son argumentos tomados de la ciencia esto lo puede decir muy bien Gabriel Errazábal que está por aquí presente que lo estuvo trabajando mucho es decir aquí lo que lo que me parece interesante es como buscar en esa ensalada más que más que ponernos a pensar que si uno que otro que la oposición esta idea de los de los de los small pockets me parece interesante y me parece también interesante esta idea de pensar que en realidad todo tiene que ver con procesos de identificación identitaria a mí me gusta mucho eso más que está claro que no estamos hablando de de cómo pensamos o cómo no pensamos la ciencia la ciencia de alguna manera está en nuestras vidas está presente pero además hay otros procesos que no están en esa misma esfera y que dan vuelta cruzan nos atraviesan y con respecto a la cuestión de clase esto sin duda también atraviesa la cuestión de clase pero yo creo que no la no la atraviesa en el sentido de que unos creen y otros no sino que lo que hace la clase es marcar los objetos de las creencias entonces nosotros sí podemos identificar que las personas que tienen menores niveles de estudio por ejemplo creen en una en una serie de 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 figuras y que las personas con mayor nivel de estudio creen en otra serie en otra articulación de figuras entonces eso nosotros sí lo podemos ver en 2019 hicimos una una encuesta la segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina donde esto nos apareció bastante claramente con respecto al tema de los exorcismos debo decir sin duda que al igual que otras ascripciones políticas como en Argentina era el peronismo es bastante policlasista porque yo trabajé a propósito elegí con un muestreo intencional en barrios populares y en barrios más digamos de situación económica más tranquila barrios de clase media alta y en estos dos barrios existían exorcistas con los que yo trabajé y además había una gran circulación entre ellos es decir aquí aparecía un fenómeno en el que lo que primaba era la necesidad y la búsqueda más que la ascripción a la clase está claro que dependiendo del barrio en donde se viva de las referencias culturales y educativas que se tengan se va a buscar uno u otro pero yo encontré estos fenómenos en diferentes espacios en diferentes espacios de culto Muchas gracias a los dos realmente es muy interesante porque coincidís mucho en enfatizar esta idea de que no podemos analizar ni la confianza ni la desconfianza como dos bloques y como una cuestión casi homogénea sino que hay que hacer casi una cirugía muy fina para entender nuevas alianzas nuevas identificaciones y procesos Tenéis ya algunas preguntas así que voy a leer la primera que es de también profesor en Argentina de la Austral Reinaldo Rivera que pregunta lo siguiente ¿Cuál puede ser el rol de la política y la propaganda en este relativismo? A veces se hace referencia al rol de los medios pero en general los mainstream media son favorables a las medidas de protección Las fake news y la oposición a la ciencia parecen surgir más de individuos y grupos no vinculados al periodismo profesional ¿No? Un poco la pregunta ¿Dónde nacen estas teorías? ¿Cuáles son un poco los emprendedores los entrepreneurs que meten en la esfera pública estas cuestiones? Si quiere Verónica responder Sí Bueno yo creo que efectivamente estas cuestiones y estas teorías no surgen de ninguna de las instituciones centrales tal como estamos acostumbradas a verlas y que no surgen de las instituciones centrales a las que sociólogos y sociólogas estudiamos como los grandes dadores de sentido sobre todo durante el siglo XX es decir ni del Estado ni de las iglesias ni de la escuela yo creo que surgen de las periferias pero son periferias que pueden tener que se pueden concentrar en la producción de determinado tipo de discursos y sobre todo no son periferias ni exclusivamente religiosas ni exclusivamente científicas yo creo que circulan ahí es donde son nudos en donde circulan y en donde se producen muchas veces a través del crowdfunding de la búsqueda de la búsqueda de fondos para producir determinados determinados productos y que yo creo que este crecimiento sí es algo que es posible verificar a partir del auge de las redes sociales es decir es la sociabilidad virtual la que los hace la que los hace juntarse de alguna manera y sobre todo hay una gran circulación transnacional en esto la sociabilidad virtual lo que genera son digo así como nosotros estamos hoy aquí juntos de diferentes lugares y de diferentes países también se produce este intercambio en estas redes de ideas digo yo lo puedo ver bastante claramente en el catolicismo para para todas estas teorías conspirativistas lo que lo que hago es hacer interpretaciones más de sociólogas generalistas no tengo aquí investigaciones hechas pero sí lo que podemos ver en los grupos religiosos es que se producen este tipo de intercambios y se afirman determinados centros de producción de contenidos que están muy en las periferias y que sin embargo se vuelven a su vez nodos de circulación de determinados discursos me parece que todos estos grupos además lo que hacen es tener determinado diálogo con los medios yo no sé no sé si estoy del todo de acuerdo con Reinaldo sobre lo que los medios difunden o no muchas veces los medios van tomando determinados elementos y tienen que ver con la posición de determinados programas sin embargo hoy por hoy no me parece que los medios de comunicación sean los centros en donde estas ideas se difunden yo creo que también los medios de comunicación están como un poco corridos del eje hacia el lado más institucional entonces sí es cierto que los medios no son los grandes difusores de estas teorías que circulan por otros lados Sí yo estoy de acuerdo con la génesis importante de la periferia y de alguna manera también creo que hay como una cantidad grande de agentes que se entrelazan también una vez la piedra está lanzada ahora mientras estaba escuchando a Verónica recordaba el libro de Naomi Oreskes y Conway creo que se llama Los mercaderes de la duda donde muestra un poco todos los intereses económicos detrás en frenar la demostración científica de que el tabaco generaba cáncer y otro tipo de cambio climático etcétera hay como también agentes que quieren generar dudas sobre algunas cuestiones sobre todo en algunos también partidos políticos asociados con intereses quiero decir no todo viene del mismo sitio hay un campo donde hay muchos agentes también los intelectuales y la gente intelectual la crítica la ciencia desde la escuela de Frankfurt un poco que está calando culturalmente en la sociedad también la propia ciencia que está generando nuevos riesgos está generando nuevos problemas todo lo que hemos visto en el siglo XX hay una duda cultural hay una ambivalencia cultural en torno a la ciencia que está en muchos sectores y comparto lo que decía Verónica como que luego se traduce específicamente en algunos grupos para cuestiones específicas por eso es tan difícil cómo cristaliza en diferentes ámbitos hay que analizarlo casi casi por separado y bueno solamente hasta ahí para responder esa pregunta pero yo antes de que sigas con otra pregunta yo tengo otra pregunta también para sumarla a la lista y creo que seguro que vosotras y las personas del público más relacionadas con la sociología de la religión pues podría aportar mucha luz en esto creo que estamos en este año precisamente donde los expertos científicos pues están estamos en un modo muy diferente porque no hay conocimiento experto no hay mucha incertidumbre entonces hemos visto la emergencia de pseudo expertos de gente que sabe de todo virólogos hablando de por qué la gente no adopta las medidas de protección economistas hablando del virus y luego tenemos expertos que están lanzados a la arena pública como gladiadores expertos que si vamos por el tema religioso igual podían ser misioneros expertos el experto como casi como mártir que hemos visto que algunos han salido escalados de ese debate público porque no hay ahora mismo bueno durante muchos meses se está construyendo y claro en algún momento también hay una dificultad muy fuerte en la ciencia para construirse para romper las disciplinas estamos en un proceso de hiperespecialización en el que casi casi funcionamos con fe en nuestra especialidad porque porque no hemos construido un metalenguaje científico en el que podamos entendernos sociólogos con virólogos o virólogas y con gente de economistas y psicólogos sociales entonces tenemos o sea hay problemas evidentes en la ciencia a la hora de afrontar esta situación como ya era previsible por una sociedad en cualquier enfoque de riesgo pero mi pregunta para vosotras es ¿hay un momento un momento en el que la ciencia se difumina y aparece un carácter un poco más ideológico casi o sea se convierte en una persuasión es como que los científicos tratan de persuadir y compiten en su persuasión y en sus recomendaciones y creo que hay pockets bolsas específicas de la ciencia en el que la sustancia las dinámicas de la propia ciencia funcionan bueno en una sustancia más ideológica y no sé si cercana o no a las creencias y a otro tipo de lógicas que tradicionalmente no asociamos en absoluto con el funcionamiento científico y ahí era un poco mi pregunta para añadirla a la lista por si queréis opinar verónica si quieres si sigo con aquí algunas de las preguntas del chat Antonio Montanes pregunta qué discursos emergieron y cómo reaccionaron los evangélicos en Argentina cuando cerraron temporariamente los centros de culto en general en Argentina casi todo el espectro religioso fue muy prudente no hubo no se vieron esas manifestaciones que vimos casi todos en Brasil por ejemplo donde había evangélicos rezando a lo largo de las calles eso no se vio hubieron permisos especiales para grupos religiosos por ejemplo se permitió entre abril y mayo que un determinado grupo de judíos ortodoxos abriera determinados centros para cumplir un ritual que debía hacerse en colectividad y que debía hacerse en ese momento sin embargo en general los grupos aceptaron mucho eso buscaron maneras de comunicarse aquí el recurso a las plataformas de conectividad fue la estrella en todos lados en nuestros mundos académicos y también en los mundos religiosos de manera tal que se multiplicaron las reuniones por Zoom por Meet las transmisiones religiosas por YouTube se buscaron formas de que lo sagrado circulara a través de la pantalla y eso también me parece bastante interesante porque ahí hay toda una discusión teológica acerca de qué es lo que puede circular y qué no por ejemplo no puede haber eucaristía sin embargo había grupos que proponían igual compartir el pan esto dentro del espacio de lo cristiano de lo católico y esos mismos grupos en donde no se permitía la eucaristía estaba la comunión espiritual sí por ejemplo podían bendecir el agua y la sala a través de la pantalla entonces efectivamente ahí tenemos como y bendecían objetos entonces ahí tenemos como formas innovadoras de buscar la relación aún con los lugares de cultos cerrados pero incluso los grupos evangélicos que sí en otros países se vieron como más más duros en contra de las medidas de confinamiento en Argentina eso no realmente no se dio y hubieron unas tímidas reclamos por parte del episcopado con algunos grupos evangélicos que finalmente se terminaron resolviendo cuando se empezaron a abrir todos los demás todos los demás comercios y actividades rafael pregunta sobre la economía de las emociones es una pregunta muy interesante rafael porque efectivamente yo creo que la economía de las emociones viene trabajando muy fuerte el espacio de lo religioso y de las creencias desde hace tiempo en las celebraciones por ejemplo se percibe que allí donde hace años digamos 50-60 años primaba el espacio de lo racional y el poco involucramiento del cuerpo hoy por hoy podemos ver que sobre todo en espacios católicos que es lo que yo trabajo están muy atravesados por una especie de pentecostalización o carismatización en donde las emociones pasan a ser centrales o sea aún en lugares en grupos que no son carismáticos se echa mano a recursos emocionales muy fuertes que tienen que ver con la música con el involucramiento del cuerpo con la posibilidad de expresar sentimientos en los espacios de culto que realmente hoy por hoy son realmente muy fuertes Gracias Verónica Yo quería preguntaros también vinculado a lo que preguntaba María Forteza que comentaba este elemento interesante de cómo las instituciones religiosas tradicionales en el fondo adoptan este discurso moderno son las protectoras de este discurso y hay otros que no ¿hasta qué punto estas nuevas voces que emergen fuera de las instituciones tradicionales que un poco marca María y que hablaba también de estos pockets ¿son voces que se articulan políticamente o que tienen perspectivas de articularse claramente políticamente en un futuro? Es decir ¿son actores que ahora mismo no están institucionalizados de forma tradicional porque aún no sean institucionalizados? O su es un poco hacer futurismo que ya sé que es difícil ¿eh? Pero ¿hasta qué punto es su naturaleza ser o no tener una institución o en un futuro vemos tendencias hacia una cierta institucionalización ¿no? Para seguir un poco la pregunta de María Bueno yo creo que depende del pocket y así yo resuelvo fácil la pregunta así ¿no? Porque depende por ejemplo los estudios que tenemos sobre terapias alternativas ¿no? los estudios cualitativos muestran una muy poco interés por cualquier tipo de organización una falta de fe o de confianza en la política organizada unos discursos más bien de transformación personal y con ello de alguna manera las cosas pasan porque tienen que pasar y tú tienes que transformarte a ti vemos esa línea más de cosmovisión en esa dirección ¿no? En cambio por otro tipo de posicionamientos más fuertes contra por ejemplo la energía nuclear todo lo que tiene que ver con riesgos ambientales eso sí pues tiene una canalización natural hacia partidos de sensibilidad ambiental y partidos verdes y luego están otras descreimientos que creo que pueden ser aprovechados y que están siendo aprovechados porque no son cosas periféricas en las personas sino que su manera de relacionarse con la verdad científica y con los expertos que muchas veces se contamina con los expertos políticos y mucha gente no tiene una clara diferenciación entre lo que dicen la ciencia y lo que dicen los políticos basándose en la ciencia pues ahí sí que hay partidos más de carácter más trampista digamos o populistas que evidentemente lo están utilizando y lo están aprovechando esa merma de confianza por debajo a los expertos científicos entonces la respuesta se diría pues que no hay una respuesta simple depende la bolsa pues se están produciendo cristalizaciones de un tipo o de otro y Pep yo retomo y retomo además aquello que enseñamos siempre en la en la facultad de sociología que a nuestros estudiantes lo primero que les enseñamos a decir es que un buen sociólogo tiene que contestar siempre es más complejo cosa que estamos haciendo aquí a mí me parece interesante porque en los distintos países de América Latina se están dando cristalizaciones diferentes en Argentina por ejemplo es como si el sistema bipartidista terminara asumiendo adentro del sistema sin crear otros partidos por ejemplo ni religiosos ni tampoco estamos viendo mucho la creación de partidos verdes sino que el sistema de partidos incluye va como tomando todos esos reclamos y los ubica en algún rincón de cada uno de los partidos digo de los dos polos que existen en Argentina y además resulta interesante ver como cada uno de estos dos polos además tiene sus periferias que están como decíamos hace un rato agrietadas o más fanatizadas hacia un lado o hacia el otro que son las que luego tenemos como manifestaciones en el espacio público yo la verdad que no veo mucha cristalización en esto me hacía acordar mientras preguntabas mal y también pensando en el comentario de María Forteza cuando esta idea de que estamos ante producciones que son producciones religiosas de la modernidad como la llamaba Daniel Herbileche son productos modernos que se van uniendo con otras formas de sociabilidad del pasado pero se parecen más a otros productos modernos quiero decir las formas de sociabilizar religiosas en la actualidad en distintos contextos sociales se parecen más a las formas de sociabilidad de sociabilizar científicas políticas relacionales de hoy que a las formas de sociabilidad religiosa del pasado y esto también me lleva a otra referencia también sociológica que es el gran sociólogo de la memoria Maurice Alvax él empezó a trabajar con la memoria y al principio de sus investigaciones decía bueno la memoria está en marcos se transmite en marcos sociales y luego siguió trabajando pensando y en sus últimos escritos se termina diciéndonos aquí hay corrientes a mí lo que se me ocurre es que estamos más ante corrientes que ante cosas que puedan enmarcarse la forma de reproducir todas estas todos estos discursos estas sociabilidades tiene mucho que ver con la fluidez de la corriente en donde mi sensación es que no necesariamente va a terminar en cuadrado porque me parece que hoy lo que está caracterizando a todos estos a estos grupos y a estas a estas emergencias discursivas tiene más que ver con la fragmentación y sobre todo con algo que vimos hace un rato que es con la incapacidad de las instituciones de poder ordenar lo que por lo menos antes tenían como el proyecto de ordenar hoy por hoy me parece que las distintas instituciones de la sociedad les cuesta más enfrentar todo esto y se dan una y otra vez contra el muro de esta fragmentación social a la que les resulta muy pero muy difícil realmente contener Muchísimas gracias la verdad es que es un placer escucharos a los dos teníamos otra pregunta sobre la decía Marta Milena que decía parece que me hace con fuerza la contraposición del conocimiento científico incluido el biomédico con las creencias y se ha desarrollado por Byron Good en su libro Medicina Racionalidad y Experiencia dice más que preguntar quisiera que Josef ampliara un poco su argumento de la influenciabilidad de los sistemas de salud y de los profesionales de salud ante la esperanza expectativa de la esperanza sobre la vacuna que antes de obtenerse ya se ha negociado con la industria farmacéutica y los gobiernos de cierto modo yo creo que es la pregunta hasta cómo se influencian estos mundos y hasta qué punto se generan como ya estamos a las 8.13 os voy a plantear una última pregunta y así os dejo la última intervención hoy empezábamos este 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 workshop que dura dos días hemos empezado una parte más en inglés y ahora hemos abierto vamos a cambiando un poco de formato pero cuando empezamos planteaba un poco el por qué y me gustaba plantear cómo en cierto modo la pandemia genera la duda del por qué de la pandemia es decir por qué COVID por qué ahora por qué nosotros y de dónde venimos qué presente y hacia dónde vamos y abre toda una especie de why question en inglés la pregunta del por qué y cómo este por qué se responde quizá de diferentes modos y os quería preguntar hasta qué punto vosotros veis que emergen nuevos imaginarios a medio camino de la ciencia la religión el cambio climático el cambio de era es decir cómo si podemos empezar para identificar nuevos imaginarios que intentan proyectar el futuro pero también el pasado de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo sociólogos y sociólogas tenemos que analizar estas cuestiones bueno pues si empiezo yo si te parece Verónica o sea por conectar un poco la pregunta de Mar con la de Marta Milena no entiendo muy bien lo de la inflabilidad pero lo del libro de Byron Goode y lo ubico un poco a qué se refiere yo entiendo que estamos en un momento en el que ha endurecido las posiciones o sea sí que creo que podemos hablar de que hay esos pockets de desconfianza pero también están las personas que confían de manera es que no quiero utilizar el término religioso porque me va a traer problemas aquí y fuera pero sí que hay como una la pandemia nos ha nos ha movilizado estábamos todos sin saber qué iba a ocurrir necesitamos comprender lo que ocurre lo que tú decías por qué ocurre y necesitamos controlar el problema es que no podemos controlar el problema es que no sabemos por qué y no hay un por qué porque ahora pues podría haber sido hace un año podría haber sido dentro de cinco pero necesitamos esa sensación de bueno cuando todo se está un poco desmoronando tener la sensación que se controla y yo sí que creo que esa necesidad totalmente comprensible en algunas personas se está como endureciendo una posición ya sea desde el polo más ciencia perfecta y que la ciencia nos va a sacar de esto y que todos la culpa es de que la gente no entiende la ciencia y no tiene fe en las vacunas y cuando hay unos planteamientos de dudas hacia la vacunación pues hay posiciones también muy enrocadas de poner a todo el mundo en una posición irracional y de incultura científica como veíamos en las redes sociales esta semana en el debate y también las otras posiciones esas posiciones que ya venían construyendo alternativas una visión alternativa que la ciencia pues está limitada y que ellos están desarrollando tratamientos y modos de vida que son que todavía la ciencia no ha llegado a ellos según cito o sea digamos esto estaría entrecomillado ¿no? serían un poco sus expresiones pues estas personas también están endureciendo sus posiciones entonces yo sí que he observado personas que estaban cercanas a estas posiciones de medicina alternativa de formas alternativas que se han encontrado con unas posiciones muy endurecidas de bueno de creencias de bueno esto es un virus de laboratorio esto no sé qué o realmente esto se cura con abrazos o esto en realidad es una cuestión emocional energética o todas estas cosas que que se han sorprendido ¿no? y creo que que estaría bueno que una cosa una de las cosas que sí que está sucediendo es ese ese endurecimiento pero no solamente entre comillas más anticiencia también en los partidarios de una ciencia salvadora y casi mágica sí yo sigo yo estoy bastante de acuerdo con con esto es es la idea de la de la grieta que probablemente digo por lo menos en Argentina tal vez en otros lugares surgen los espacios políticos pero que de alguna manera se se expande como un agrietamiento de la superficie del hielo precisamente a otros espacios sociales también entonces esta manera más digamos simplificadora de pensar determinados procesos que tiende a construir oposiciones oposiciones dicotómicas que no dialogan en diferentes espacios antiaborto proaborto antivacunas pro vacunas los que dicen que consumir leche es muy malo para los seres humanos y los que dicen que sin leche todos los niños menores de seis años se van a morir es decir estos estos agrietamientos y estas creaciones de dicotomías me parece que están ocupando mucho espacio en el debate público lo que crea cada vez más dificultad para el diálogo y para el encuentro y además en eso me parece también que la pandemia no creó esto de ninguna manera pero sí lo que hizo fue acentuar determinados procesos determinados procesos terminaron como acelerándose ya que estamos en diálogo de religión y ciencia casi como catalizados por la pandemia y me parece que estas discusiones en el espacio público la hacen bastante mal a la a la a la a la discusión democrática que precisamente tiene que ver con ese intento de negociar entre los grises ¿no? entonces por ahí hace un rato Reinaldo también preguntaba sobre cómo sobre cómo esto vuelve hacia la política y a mí me parece que ahí hay un problema porque precisamente la tarea de la política es mediar e intentar acordar en estos espacios en estos espacios grises cuando lo que estamos viendo hoy es que los discursos sociales por lo menos en en la arena pública y en los medios y además por esta cuestión de no de del no cara a cara a mí me parece que el no cara a cara la no posibilidad de de encontrarse y tener enfrente a una persona y hablar con una persona que puede pensar diferente pero es una persona ¿no? cuando yo contesto un twitter o cuando hago un comentario en facebook en realidad estoy tirando algo hacia un espacio que es una foto con 120 240 caracteres con las que digo me puedo soltar y puedo y puedo desatar mi ira y no tengo el costo de efectivamente estar discutiendo con una persona cara a cara a la que puedo ver puedo ver sus reacciones entonces a mí me parece que todos estos procesos mediatizados por las redes sociales generan generan cada vez más esos esos polos dicotómicos que no ayudan al encuentro y que enturna mucho y esto es lo que lo que a mí me preocupa también enturna mucho la discusión democrática porque hay una determinada unas determinadas cuestiones que tenemos que discutir que tienen que ver precisamente con la salud con el manejo de las crisis en donde hay que sentarse a negociar con otros hay que sentarse a negociar con un otro que va a decir bueno espera la vacuna ahora no la vacuna tiene que estar más probada y otros que van a decir tratemos de aplicar cuanto antes la vacuna para salvar más gente es decir esas no son necesariamente posiciones contrapuestas son posiciones que deberían poder discutirse en el espacio público sin embargo hoy por hoy es muy complicado discutirlas precisamente por esta generación de polos opuestos y por esta como máquina social de la inmediatez que genera enseguida grietas polos oposiciones que parecen reconciliables muchísimas gracias a los dos en estos tiempos de vida digital yo sigo con mi libreta y me he dado cuenta de que me ha interesado muchísimo lo que habéis dicho porque no he parado de escribir y ahora ya no sé cuántas páginas tengo ahí escritas no de verdad yo os agradezco muchísimo la participación hoy aquí yo creo que ha sido un debate muy interesante que han salido muchos temas distintos que estamos en un momento de emergencia de nuevas preguntas sociológicas y los dos con vuestra mirada habéis planteado nuevas preguntas pero también habéis dado muchas pistas para empezar a pensar así que muchas gracias también aprovecho para agradecer a mis compañeros también de LISOR por la ayuda técnica y diversa y avisaros que mañana tenemos una conferencia a las nueve y media de la mañana con Ana Halahoff de Dickens University de Australia sobre con spirituality es decir Ana está estudiando un poco justamente este cruce entre espiritualidad alternativa y teorías de la conspiración así que aquellos que queráis uniros serán el mismo link si no habéis hecho el registro podéis entrar por el mismo y eso es todo por hoy muchísimas gracias y seguimos en contacto que no habéis hecho que no habéis hecho que no habéis hecho